Apúntate por los derechos de las lenguas de señas. Hoy realzamos los derechos de las lenguas de señas. Recuerdo que vi hacer difusión y hubo euforia. Claro, fue debido a la ley 2049. ¿La conocen? Se promulgó hace cuatro años, en el año 2020. Y allí, en el artículo 9, se habla sobre el reconocimiento anual, los 23 de septiembre, para que se haga reconocimiento a la lengua de señas. Pero no solamente con mostrarla. Es visibilizarla en el acceso a la educación a través de su uso, en el derecho a la salud, acceso a la educación superior y en muchos otros ámbitos. Reconociendo su importancia y conmemorándola anualmente los 23 de septiembre. Claro. Que permanezcan estas acciones de lucha para la protección y el reconocimiento de la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana conlleva cultura y todas las características lingüísticas. No se puede pensar que la lengua de señas colombiana es solo para la comunicación. Sino que esta lengua hace parte de la identidad de la comunidad sorda. Lengua que compartimos. Y esto es lo que recordamos el 23 de septiembre y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Vamos, vamos, comunidad sorda de todos los rincones del país. Unamos fuerzas e invitemos a que vengan todas las asociaciones. Unidos, con fuerza y empoderamiento, haremos acciones de incidencia para que el gobierno y las entidades presten atención a la comunidad sorda y a nuestra celebración, la celebración de la semana internacional de la persona sorda y la celebración del día de la lengua de señas, llamando su atención y exigiendo el reconocimiento de nuestra lengua de señas como parte de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Con entereza, vamos a solicitarles a las entidades y al gobierno que realcen y reconozcan nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.